Por siempre, y para siempre, los charros Hoy en el Festival Tropical, en la Plaza Belgrano, en San Fernando un evento para toda la familia que puedan disfrutar con distintos grupos de cumbia de San Fernando y el cierre a cargo de los charros también la conducción con Alejandro Bessler y Marcela Baños Es un espectáculo totalmente gratuito, de nivel, para disfrutarlo Nos pone muy contentos desde el municipio poder generar estos espacios para que los vecinos disfruten Este festival tropical que nos vuelve a reunir a todos obviamente para pasar una tarde espectacular con un montón de bandas y amigos que nos vienen a visitar Disfrutando de esta tarde gris en el cielo porque acá en San Fernando tiene mucho color, hay diversión Es una fiesta, la fiesta de la música que baile el país, la música popular Vamos a agradecer a todos los que hacen posible que hoy podamos estar acá compartiendo una tarde imperdible con toda la familia de San Fernando Así que agradecerle a todo el municipio de San Fernando por la oportunidad de poder estar con los charros en vivo compartiendo con toda la familia Un saludo muy grande a toda la gente linda de San Fernando de parte de los charros Muy lindo, muy lindo el evento La verdad que, muy lindo el show Muy lindo todo acá La gente, pobre con mucha gente Está bueno, está bueno lo que organizan Muy lindo porque la gente sale a después de estar de dos años de no salir sale a tomar mate, a disfrutar un poco de la buena música ¡Suscríbete al canal!